La mañana de este miércoles 15 de diciembre, las autoridades dieron a conocer que se registró un accidente en el área de construcción del aeropuerto de Santa Lucía, ubicado en el Estado de México. Fuentes de la Sedena señalaron que un vehículo en el que eran trasladados varios empleados partícipes de la construcción de la terminal aérea tuvo un percance al caer de la plataforma de una grúa. Tomando en cuenta los últimos reportes, este incidente dejó un saldo de 20 lesionados. Fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional y testigos explicaron que el vehículo circulaba a exceso de velocidad, desplomándose al pasar sobre un tope, teniendo una caída de 1.20 metros y dejando tirados los cuerpos de los trabajadores sobre la tierra. Los heridos fueron auxiliados por los compañeros de la obra, así como por el Cuerpo de la Guardia y Ejército Nacional. Al reportar el suceso, los servicios de emergencia se movilizaron de inmediato, trasladando a los trabajadores al Hospital General Regional Número 200, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social, situado en Temac. Por el momento, no sean reportados lesionados de gravedad. De igual manera, ninguna autoridad se ha pronunciado por el accidente. El aeropuerto Felipe Ángeles es visto como una de las obras más importantes del actual gobierno de México, la cual, según lo planeado, se estaría inaugurando en marzo de 2022. Muchas gracias.